Hola que tal amigos, soy Luno de Caral Maestro de Informática de Español Bienvenidos a una nueva clase, un nuevo video Vamos con una herramienta ofimática Les voy a enseñar a como convertir del formato PPTX Que es una presentación de diapositivas que no se puede editar A formato PPSX Que es el formato de diapositivas ordinario que todos conocemos El formato que es solo presentación es mas o menos así Solamente sale la presentación No lo puedes editar, no puedes cambiar la letra, no puedes borrar diapositivas Pero para convertir Que lo puedas editar, que es el PPTX Ya debería aparecer así, en el formato ya editable Vas a ir al link que te voy a dejar como siempre en la descripción del video Por ahí en Google te vas a encontrar otros convertidores Pero a mi han funcionado este Porque los convertí en otros que vienen por ahí Y si lo convierte pero el formato no lo quiere abrir Entonces vas a ir a este que es totalmente gratuito Y lo puedes hacer, en este caso es de 5 archivos Ok, en este caso aquí vas a arrastrar el archivo Que quieres cambiar O lo puedes buscar también aquí en la computadora Ya que lo hayas cargado vas a ir aquí a la parte de abajo Es muy sencillo Aquí ya va a estar predeterminado ahí en el link El cambio que ya quieres tú realizar No le puedes aquí poner nada Y solamente le das aquí en convertir archivos Si tú quieres que te envíen enlaces de la descarga a tu correo Pues pones aquí tu correo Pero entonces le das nada más convertir archivos Empieza a convertirlo de manera muy rápida No demora más de 10 segundos Y aquí ya lo está en este caso convirtiendo Y ya simplemente pues Le das aquí en descargar Abra una pestañita pero no es publicidad Simplemente lo va a descargar aquí Y vemos que ya está en formato de diapositivas El formato de los documentos que siempre creamos Abrimos la carpeta de descarga Y ya en el caso pues lo abrimos Aquí nomás le damos habilitar edición Y ya puedes tú ya copiar diapositivas en alguna tuya Puedes borrarle, cambiar la letra, agregar imágenes O lo que tú lo requieras Porque en el formato que te lo habían pasado Era ya definitivo Ya solamente era una presentación Ya no se podía modificar nada Era digamos como ya una Pues sí como un tipo video Espero que te haya servido, te haya gustado Nos vemos en el próximo video Saludos a tu maestro de Informatic y Español Anímelo que estén te lo más